Música Por convenir hacia mi sentimiento Hoy he venido a ti a despedirme En la renuncia de amor decepcionado Que ya se aleja para siempre de tu lado Te di mi amor y no correspondiste Con la pasión que yo a ti te brindaba Fingiste amor mientras te divertiste Pero después en tu apurada Hoy mi renuncia es irrevocable No volveré a desviar tu compañía No volveré, te lo juro vida mía Aunque me duela, no volveré a buscarte Te di mi amor y no correspondiste Con la pasión que yo a ti te brindaba Fingiste amor mientras te divertiste Pero después en tu apurada Hoy mi renuncia es irrevocable No volveré a desviar tu compañía No volveré, te lo juro vida mía Aunque me duela, no volveré a buscarte No volveré, te lo juro vida mía También romperé, te lo juro vida mía